Es una persona elocuente, convincente, inteligente. Me dio la sensación de que Paprika ya tenía hecho un análisis previo de cada tema que fuimos tocando. Ella tuvo la oportunidad de experimentar muchos momentos dentro del ambiente de Dota. Pudo presenciar varios T.I. compitiendo como cosplayer. Macarena Albornoz nació el 11 de agosto en Viña del Mar, pero actualmente vive en Santiago de Chile. Juega Dota desde la Beta. A lo largo de toda esta entrevista, relata cómo este videojuego ha influido significativamente en cada momento de su vida. Sí, ojalá que influencemos. Mira, me pasó, íbamos con el coach caminando en los panamericanos. Esto es una anécdota muy chistosa porque compré una cosa en una tienda que estaba ahí y había dos señoras, como de, yo creo que 50 años. Y nos escucharon hablar que nosotros, porque andábamos con nuestra medalla, ganaron una medalla así de eSport, videojuegos. Y tuvimos las dos perspectivas. Una señora nos dijo, nosotros le comentábamos, bueno, sí, esto fue entretenido, se está reconociendo a los panamericanos, hay países mucho más avanzados donde está esto, esto, esto. Las dos señoras. Una de las señoras nos dice, oye, yo tengo dos hijas que son re buenas para jugar. ¿Cómo lo hago para que ellas puedan jugar y dedicarse a eso? Porque les encanta. Y nosotros quedamos como, mira, y solo por comunicar las cosas salió eso. Y la otra señora fue, ¿pero ustedes creen que está bien que se juegue tantas horas en un computador? ¿Cachai? Y teníamos las dos señoras con una visión, claro, la otra señora mucho más escuchando como, oye, esto se viene para adelante, ¿cachai? Van a haber mucho más torneos, en algún momento se va a poder vivir de esto, ta, 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 ta. Y la otra señora con ese pensamiento que es el que te digo yo que siento que es el que bloquea muchas cosas aquí en Latinoamérica. Es el pensamiento más antiguo que es válido totalmente. Yo entiendo que mi mamá, o sea, mi mamá todavía, yo con la media de los panamericanos, con la ropa, todavía entra cuando yo estoy entrenando y me dice, ¿pero por qué estás jugando? Claro, yo le digo, mamá, es que tengo que entrenar porque tengo que seguir jugando, ¿cachai? Como que ella todavía no entiende que el juego, hecho de esta forma, porque obviamente los juegos sí pueden ser solamente un hobby para entretenerse y todo, pero hecho de esta forma ya no es solamente un juego, ¿cachai? Es casi como un trabajo, entre comillas, pero un trabajo que uno elige participar porque no te están pagando por hacerlo. Y se lo pongo en el caso de cuando yo hago los cosplays es lo mismo, porque mi mamá también antes, pero con los cosplays lo entiende más porque me ve cortando, pintando, que es como relacionado con lo que ella hace, ¿cachai? Con su arte que ella también pinta, corta. Pero como que en los videojuegos, todavía mi mamá, habiendo visto todo esto, como que le choca y le hace ruido que yo esté, no sé, un sábado entero jugando. Hay un salto generacional, es que hay un salto generacional muy grande, muy grande y por eso me gusta como comunicarlo de esta forma las cosas para que la gente también que escuche de 60 años le digo, entonces a la señora le contestamos, obviamente sentarte frente a un computador por ocho horas sin pararte y hacer nada más no es sano, pero así como no es sano jugando, tampoco es sano hacerlo en una oficina. O sea, entonces las señoras dijo, sí, tienen razón, entonces, claro, cuando nosotros también nos preguntan mucho, esto es como cómo entrenas y todo, yo me conozco a mí misma en el computador, yo no puedo, por ejemplo, no sé, yo trabajo en un computador todo el día y trabajo en una oficina, entonces yo me doy un break antes de entrenar en las tardes, ¿cachai? Yo una hora, dos horas voy a hacer otra cosa o como viendo una serie en otro lado o juego con mi perra, ¿cachai? Porque sé que mis ojos han estado así todo el día en el computador, trabajando más encima, entonces claro, y uno se toma breaks, ¿cachai? Como que uno aprende, ahora para un cabro, claro, de 15, 13 años no va a entender el sistema de los breaks, pero por eso uno como padre siento que lo peor que uno puede hacer es bloquear, ¿cómo le digo? Como prohibir estas cosas, ¿cachai? Lo que uno debería hacer como padre, creo yo, sin ser mamá todavía, es como aprender de esto para tú poder decirle, oye, pero ¿sabes qué? Mira, no es tan sano hacer esto porque no juegas dos horas y las otras 20 minutos, no sé, vamos a hacer otra cosa, te llevo a comprar un helado, entonces para que el chico vaya conociéndose, porque a todos nos cansa, o sea, claro, cuando uno tiene 15 años puede jugar, no sé, toda la noche y al otro día igual estáis bien, ¿cachai? Pero eso después ya no pasa, entonces, le tratamos de explicar eso a la señora y como que la señora igual dijo, ay, sí, igual tienen razón, entonces como que, por eso me gusta mencionar todas estas cosas cuando me hacen entrevistas, porque es como, alguien lo va a escuchar y va a decir, igual tiene sentido lo que dice, ¿cachai? O quizás dice, no, está loca, no hay juego, pero a alguien le puede hacer sentido que todo lo que se hace, sí, y todo lo que se hace en general, si uno lo lleva al extremo y al exceso siempre va a ser malo, o sea, no, entonces, obviamente si uno va a jugar y entrenar, tiene que ser con la mentalidad de entrenar, tienes que entender lo que es saludable para ti, lo que no es saludable para ti, si necesitas, no sé, descansar los ojos, descansar la mente también, porque uno se estresa y se frustra jugando juegos, entonces uno necesita simplemente salir y hacer otra cosa porque ya estáis, pero así quemadísimo mientras juegas, y es normal, ¿cachai? Entonces, pero tenía, fue muy chistosa la anécdota, porque teníamos estas dos visiones de estas dos señoras de edad, es muy parecido, sí, o sea, atención en el negocio, ¿cachai? Entonces, fue así tal cual, y creo que tiene que ver mucho con eso, ese salto generacional del internet, ¿cachai? Mi hermano cazó mucho con usar computadores, ponte tú, le cuesta usar el celu a veces, me hizo hoy no entiendo cómo se hace esto, entonces, yo entiendo totalmente que ella no comprenda que los juegos son más allá que un juego, ¿cachai? La entiendo en este sentido, pero eso nos va a generar el choque normal que mi mamá va a entrar y me va a decir, ¿por qué estás jugando juegos? Y yo le voy a decir, estoy entrenando, ¿cachai? O sea, vamos a tener esos choques, ¿cachai? Como, sí, ¿sabes qué? Puede ser, cuando tú ganas, como que ganas, siento que más que premios, porque el premio puede venir sin plata, yo creo que quieren plata, ¿cachai? Creo que lo empiezan a ver más como una opción, siento que a los papás igual les pasa harto que deben tener un poco de miedo en el sentido del mundo laboral, de que, oye, ¿qué va a hacer mi hijo? ¿de qué va a vivir? ¿cachai? Yo no voy a vivir para siempre, entonces, está perdiendo el tiempo con los juegos y no le va a pagar ni un peso y no va a tener una carrera de que va a vivir, yo no lo puedo mantener, entonces empiezan con estos miedos y estos bloqueos, ¿cachai? Que son normales para con el padre, y efectivamente en el mundo de los esports, hoy día, al menos en Chile, por lo menos, no se puede vivir tanto eso todavía, quizás si eres streamer, quizás si eres influencer, sí, pero como jugadora así netamente tal, no está todavía la, soy súper honesta, no está todavía la infraestructura para, ¿cachai? Decirte eso, pero la única forma y lo que siempre le decía a la chiquilla, le decía, nosotros vamos a bailar con la fea, nos va a tocar bailar con la fea, que se dice que es un dicho machista y todo, pero que es como, te va a tocar todo lo difícil del camino, claro, para que las otras puedan pasar en un camino ya pavimentado y listo y, pero nosotras vamos a pagarlas todas, ¿cachai? Vamos a, a nosotros no sé, nos van a flamear harto, porque todavía se flamea mucho a las mujeres, ¿cachai? Vamos a tener que bancárnoslo, seguir tratando de comunicar el mensaje, probablemente el Estado no nos reconozca nada, pero quizás lo que hicimos hoy día, ¿cachai? Va a ser que, no sé, en 3, 4 años más, el Estado sí lo empieza a reconocer, ¿cachai? Y eso le va a pavimentar el camino a las siguientes chiquillas que van a querer jugar, ¿cachai? Y eso es como, lamentablemente para nosotras estamos en ese periodo de transición, no digo que no se puede hacer, digo que es mucho más difícil y la idea que nosotros pasemos esas dificultades es que los que vienen en el futuro no las pasen, ¿cachai? O sea, ojalá nosotros poder sacar, exacto, que el sacrificio valga la pena, ahora decir, ya, mira, a nosotros no nos reconocieron la medalla y todo, pero peleamos, peleamos, dimos entrevistas, hicimos ruido, hicimos ruido, ahora se reconocen las medallas, y el siguiente equipo que gane una medalla va a recibir sus lucas, ¿cachai? Una cosa así. Eso es como lo que a mí más me llama la atención del tema, es como, a mí me gustan mucho los videojuegos en general y me encantaría que si hubiese como una infraestructura para los videojuegos, que se hiciera muchos torneos en Chile, que uno pudiera ver, así como un partido de fútbol, pero de esports, ¿cachai? Que uno pueda ir así el fin de semana, hoy vamos a ver a tal equipo jugar a no sé dónde, lo que pasa es que hay otros países que lo tienen, ¿cachai? Hay países que eso existe, que hay torneos de videojuegos cada rato, que muchos países orientales, ¿no? De Asia en general, tienen todo un sistema ya de esports, porque ellos consumen mucho esports. Entonces, de a poco las generaciones van a ir cambiando, ¿cachai? Y eso se va a ir mejorando. Pero a nosotros, como te digo, nos va a tocar pavimentar el camino, el camino de piedra ahí, desolado. Nos va a tocar para nosotras, ¿cachai? Mira, yo juego, la verdad que a mí los videojuegos, como te digo, yo igual soy mayor, ¿cachai? Entonces, en mi casa nunca hubo mucho un computador ni nada, cuando yo era más chica, como nueve, diez años, no había. Entonces, lo primero que llegó a mi casa fue un computador de esos antiguos, antiguos, Windows 95, que se me moraba en emprender, ¿no es cierto? Y el que más lo ocupaba era mi hermano, que mi hermano había tenido como diez años y yo había tenido trece, por ejemplo. Entonces, él lo ocupaba mucho y yo jugaba a veces, y jugaba a estos emuladores de los Sega, entonces jugué, no sé, por el Sonic, ese tipo de juegos en el computador. Pero donde sí me puse a jugar mucho fue cuando tuvimos la PlayStation o no. Entonces, yo nunca, y esto es lo que les trataba de explicar, yo le dijiste cuando me entrenaban, yo le decía, tú tienes que pensar que yo soy jugadora de PlayStation. Yo estoy jugando a computador, yo estoy jugando a computador hace, desde que, no sé, a ver, yo jugué a PlayStation desde los, no sé, diez años después de tú, hasta la universidad, que ya tenía 19, y ahí recién me compré un notebook, notebook, de esos livianos, porque yo quería andar con cosas livianas, porque tenía que trabajar. Yo nunca tuve de PC de escritorio, PC de escritorio lo tuve hace cinco años, creo que compré este PC. Yo siempre tuve notebook, entonces, nunca jugué al computador demasiado, ¿cachai? Entonces, me dicen, pero no jugaste al Warcraft, ¿es juego de PC? Sí, no, nunca lo jugué, porque yo jugaba a consola, ¿cachai? Y no solo cualquier consola, yo jugaba a PlayStation, o sea, también me dicen, nunca jugaste Mario, nunca jugaste Legends, no, porque yo nunca tuve Nintendo, ¿cachai? Yo tenía PlayStation. Entonces, claro, yo juego, y me gustan mucho los juegos de terror también, entonces, yo soy muy, ¿cómo se dice? Como picky, como chiquillosa para los juegos que me gusta jugar. Entonces, me gustan los juegos lineales, de terror, ojalá de mucho terror, Silent Hill, Resident Evil, este tipo de juegos saga que me encantan, y PlayStation, de hecho, ¿cachai? Después en la universidad yo tuve un buen amigo que éramos como, éramos como partners en la carrera, entonces, él era como el genio de los números, y yo era la chica que organizaba todo, y hacía las presentaciones, y lo ayudaba obviamente revisando números y todo eso, entonces, hicimos muy buena dupla, siempre para los trabajos. Y él me dice, oye, va a salir el Dota 2, esto es año 2009, ¿2009? 2010, por ahí. Va a salir del Dota 2, ¿por qué no jugábamos Dota 1? ¿Qué es eso? Desde el Warcraft. ¿Qué es el Warcraft? Yo con un notebook de esos que te digo que no corre nada, onda de esos notebook livianos que no sirven para absolutamente nada. Me dijo, no, pero te va a correr sí o sí, porque el Warcraft fue antiguo, y no sé. Entonces, nos juntábamos en mi casa, y poníamos, éramos cuatro, y juntábamos los cuatro PCs en la mesa, uno de esos carreos antiguos, sí, de esos carreos antiguos que ponían los cuatro notebooks en la mesa, y estábamos jugando Dota 1. Y él me regaló la beta del Dota 2, porque las betas creo que se regalaban, no tengo idea cómo él accedió a eso, pero él la tenía y me la regaló a mí, ¿cachai? Y ahí empecé a jugar Dota 2. Entonces, yo de ahí empecé a jugar juegos de computador, desde que empecé a jugar Dota, empecé a jugar juegos de computador, porque antes yo no jugaba juegos de computador, ¿cachai? Es muy loco, y el Dota ha hecho muchas cosas por mí en mi vida, porque un juego que me gustó mucho, me gusta mucho la estética, es un juego muy complejo, muy de estrategia, y es muy diferente, o sea, a mí me costó un montón de jugar computador, control versus mouse teclado, o sea, es del cielo a la tierra la diferencia, tanto así que ciertos juegos, incluso yo dije, no sé, es que le voy a enchufar un control al computador, porque, no sé, los shooters, los shooters con el mouse eran imposibles para mí, era como, ¿cómo disparo con esto? Cambio con el otro de apuntar, no sé, así que fue los Call of Duty, todas esas cosas, en computador, y la transición fue compleja, pero como el Dota es un juego igual distinto, te fijas, porque se juega con otras teclitos, y nunca lo juega en control, como que lo aprendí desde el mouse y el teclado. Pero sí, mi amigo fue el que me, y él ya ni juega a Dota, ni ve Dota, ni nada, pero... Y bueno, yo juego desde la beta, que ha sido 2012, 2013, que juego Dota, pero siempre jugué muy poco, o sea, yo nunca fui, o sea, yo les comentaba, o sea, yo decía, llevo 10 años jugando Dota, pero tengo 3.000 horas en Dota, y hay jugadores que con la misma cantidad de años tienen 15.000 horas en Dota, o sea, yo de verdad jugaba a veces, o sea, como... Lo jugaba muy para desestresarme, porque un juego que me gusta, entonces, no sé, yo siempre les dije, yo jugaba y tiro all random, que te salga el mono que te salga, y tú juegas con el mono que te sale. Me encantaba hacer eso, porque lo encontraba tan entretenido, jugar con un mono que no entiendes nada, que es hasta chistoso, es como, pero ¿qué hace esto? A ver... Ah, eso sí, jugábamos, sí. Y eso me sirvió montones, ¿cachai? Porque ahora, cuando lo pusimos competitivo, me decían, oye, pero este héroe hace esto. Ah, sí, si yo lo jugué, este héroe hace esto, 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 esto. ¿Por qué jugaste este héroe? Ah, y por eso sé lo que hace, ¿cachai? Entonces, claro, al final igual me sirvió un montón de experiencia, porque el Dota es tan complejo que lo que tú hagas en el juego va a depender de qué te counterean, qué mono te sacan al frente, qué ítem te sacan al frente, qué ítem sacas tú. Entonces, como que necesitáis la experiencia casi que de todos los héroes, con todos los ítems posibles, para entender, ah, mira, este héroe siempre saca esto por esta razón, y hace esto por esta habilidad, entonces yo tengo que hacer esto, ¿cachai? Y por eso me sirvió jugar tanto al random, ¿cachai? Porque al final probé muchos héroes, muchos héroes, que todos los jugamos casi todos al menos una vez en mi vida, algo sirvió. Pero claro, también, por otro lado, yo nunca jugué muy tryhard, ¿cachai? Porque al final yo estoy jugando con un all random, a veces no sabía qué estaba haciendo, yo siempre tiro la talla, no sé, porque el troll, que es un mono, que es un HC, a mí me salía de support, y yo lo jugaba de support, y jugaba con un HC de support, y la gente me decía, pero eso no sirve, y yo le decía, pero mira, gané de support, porque lenteaba, y así, ¿cachai? Entonces, pero claro, al final, cuando después ya me dijeron, no, sabes que tenéis que jugar como en serio y todo, es otro el mindset que tenéis que jugar, y fue mucho más complejo. Y aparte yo me cambié de rol, porque yo siempre jugué de soporte, y me dijeron, no, pero prueba offlaner, y me acuerdo que esa partida sacaron un personaje que era nuevo, la primera vez que yo jugaba offlaner, no, o sea, había jugado unas 3 o 4 veces en mi vida offlaner, pero, y sacaron un mono que era nuevo, que había salido hace muy poco, jamás lo había tocado, no sabía ni siquiera qué hacía, de haber salido como 0-17, una cosa así, en la partida así, mal, yo dije, no, no sirvo, este mono, no sé ni siquiera qué hace, ni siquiera entiendo qué hace este mono, y después, claro, con el Primal Beast, claro, pero como era un mono nuevo, y yo no juego esa posición, nunca lo había visto, ¿cachai? No sabía ni lo que hacía, y salí muy mal, y después, claro, el coach, hicimos unas sesiones de coaching, y claro, la siguiente partida, y ahora, es como de mis mejores monos ahora, ¿cachai? Como que tiene, tengo alto win rate con el mono, entonces, fue muy chistoso eso que pasó, porque fue muy, muy mal, y después ya cuando me enseñaron cómo funcionaba el mono, que fue como, ah, ahora entiendo cómo funciona este mono, ¿cachai? Entonces, los coach, en verdad, han sido bastante buenos, en general, han sido una herramienta bien potente para todas, creo. Sí, es que tuvimos mucho, la verdad que como igual fue una iniciativa como formada entre, oye, intentemos hacer esto todos, como por la buena onda, y también como no es algo profesional todavía, ¿cachai? Como que todo el mundo estaba como aprendiendo su rol, entonces, los coach también estaban aprendiendo cómo ser coach, porque una cosa es jugar el juego y saber montones del juego, y otra cosa es enseñarle a alguien, que sabe mucho menos que tú, cómo se juega el juego, y siempre decía, pero piensa que tú le estás explicando, a ver, no sé, cómo lo voy a poner, una integral triple a un niño que sabe sumar, entonces, tienes que pensar cómo, cómo se lo explican, ¿cachai? Porque tienen, tienen, o sea, los que sí son coach y se dedican a coachar, tienen un sistema de qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer, entonces, los chiquillos lo fueron aprendiendo en el paso, algunos se les dio, a otros no tanto, entonces, algunos se fueron, otros llegaron, pero siempre nos ha ayudado mucha gente, siempre ha estado a la disposición de ayudarnos, oye, ¿sabes qué? Un amigo que juega bien, me voy a mirar este replay, porfa, y me dais como tu feedback, sí, buena onda, mira, acá debería haberse hecho esto, 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 entonces, siempre ha estado a esa buena disposición, sí, pero claro, en términos como de coachar, coachar, al final nos quedó uno de todos los que partimos, que fue con el que fuimos a los Panamericanos, que es Rangris, y ahora tenemos otro coach, el equipo de nosotras, tiene otro coach, que es un coach peruano, que es Ghost, entonces, sí, vamos cambiando, porque por un tema de cambio de mano también, a veces uno se acostumbra, hay cosas que resultan, cosas que no resultan, ¿cachai? Entonces, cambiamos de coach, y ahora tenemos otro, que es este coach, que es de Perú, que también tiene otro sistema. En verdad, la realidad es la realidad de las cosas, yo llegué muy al último, porque pasa esto en Dota, que no hay muchas mujeres que juegan Dota, o por lo menos no se conocen muchas mujeres que juegan Dota, entonces, a mí me conocían porque yo hacía cosplay de Dota, ¿cachai? Y como había ido, claro, yo había ido al Internacional dos veces, había estado en la final del cosplay, en el stream y todo, me conocían por el cosplay de Dota, y en verdad, es lo que yo me dedico a hacer, a mí me gusta mucho hacer cosplay, me gusta competir en cosplay, es como, que lo he puesto como en pare ahora, por el tema de jugar, pero me conocían por eso, entonces, Catalina, que era la chica que partió con el equipo, ella contactó a la mayor cantidad de chicas que le sonara, que tenían algo que ver con el Dota, y les preguntó si querían participar en el equipo, y dentro de esas estaba yo. Entonces, yo llegué muy así, no sabes qué, en verdad yo no tengo mucho tiempo, no juego tanto tampoco, porque en ese momento estaba jugando muy poco, pero, si les falta una, yo las parcho, de repente. ¿Cachai? No tengo problema, yo juego de soporte, puedo jugar estas posiciones. Ya, perfecto. Como soy una persona que le gusta, tengo esta cuestión del perfeccionismo, y me gusta hacer como las cosas bien, y si voy a hacer algo, no me gusta hacer las cosas a medias, como que, como que si voy a hacer algo, le voy a dar el 100% de mi tiempo, o mejor no lo hago, para que no vaya a perder el tiempo haciendo cosas. Entonces, como que me empecé a meter, a meter, a meter, y en algún momento dije, ya, ok, voy a hacer esto, entonces paré mis proyectos de cosplay, y empecé a jugar más, y por X razones, las otras chicas se fueron saliendo, y todo esto, y terminé yo jugando una partida de offlaner, y terminé siendo offlaner, después terminé siendo capitana, y así, y así, y así, como que, pero sí, mi llegada del equipo fue muy así, como con un pie adentro y un pie afuera, en verdad, porque estaba haciendo otras cosas, siempre digo esto, pero mi sueño nunca, nunca fue ser jugadora profesional de eSports, ¿te fijas? Sí, ser cosplayer, y ganar competencia de cosplay, que esto era como, y, y me gustaba mucho ver Dota, eso sí, me gusta mucho verlo, ver un profesional, me detiene mucho el juego en general, pero claro, como que esa visión, yo no la, nunca la tuve mucho en mi cabeza, hasta que llegó esta invitación, hasta que me empecé a meter en el juego, hasta que empezamos a jugar, ¿cachai? y ya, entre el cosplay y el Dota han pasado muchas cosas, o sea, de hecho yo por el Dota me metí al cosplay, y por el cosplay estudié maquillaje de efectos especiales, y todo tiene que ver con el juego, entre comillas, ¿cachai? como que, ¿por qué el cosplay? porque fui al internacional, a ver la competencia, y vi mucha gente haciendo cosplay, porque yo nunca había ido a un evento en Chile, ¿cachai? de cosplay, ni de anime, ni ninguna de esas cosas, siendo que me encanta el anime y el cosplay, nunca había ido en Chile, porque mis amigos no eran de ese, de ese, de ese mundo, ¿cachai? entonces fui para allá, había mucha gente disfrazada, de cosplay y todo, y yo dije, oye, no, esto es demasiado entretenido, el próximo año, vuelvo al internacional, pero vengo con cosplay, es que por eso digo, yo me pongo así como una meta en la cabeza, así como muy, y lo voy a hacer, ¿cachai? y lo voy a hacer, y claro, el siguiente año, sin saber nada, porque mi amigo nadie hacía cosplay, y nadie cachaba nada, pucha, busqué materiales así pésimos, y no sé qué, pero hice mi cosplay, que fue el cosplay de Bounty Hunter, con los ojos rojos y toda la cuestión, y fue mi primer cosplay hecho en la vida, estaba en el internacional, y fue muy entretenido, porque me sacaron muchas fotos, todo, me dijeron, inscríbete en la competencia, porque yo ni siquiera me inscribí, yo dije, esto es bastante horrible, yo soy un don nadie, hizo un cosplay porque quería hacerlo, y ya, pero me dijeron, inscríbete en la competencia, pasé por un jurado, no quedé en la competencia ese año, pero me regalaron un pin muy bonito, que son pins exclusivos de cosplay, que no los tengo acá para mostrártelo, pero por ejemplo, es la Maiden haciendo cosplay de Lina, y Lina haciendo cosplay de Maiden, que es un pin exclusivo para los cosplayers que ya han participado en esa competencia, el 2016, entonces igual es aquí, me entrevistaron de ESPN, me sacaron montones de fotos, y yo así como, ok, y de ahí dije, ok, el próximo año, yo quedo en la final, yo entro, soy finalista, voy a hacer un cosplay que entre en la final, y ese año, como yo publiqué la foto del cosplay de Monty Hunter en el grupo de Facebook de Dotados Chile, que es como de donde se hacen todas las conexiones, me contactó un amigo, me dijo, me podéis comprar un vaso de Juggernaut, le traje el vaso del Juggernaut, y él me presentó a un montón de gente que era cosplayer, y esos son mis amigos hoy día, tengo puros amigos, bueno, mis amigos antiguos siguen siendo mis amigos, pero ahora tengo un grupo de amigos que son cosplayers, que les gusta el anime, que les gustan los juegos de mesa, que les gustan los, ¿cachai? y fue como, entonces, pero sí, digo, el Dota es, prácticamente cambió mi vida, ha sido una cuestión muy, y claro, al siguiente año hice el cosplay de Dead Prophet, entonces tenía que averiguar cómo pintarme verde, cómo hacer unas manos de látex, cómo hacer, entonces ahí me metí en, hice lo que pude, pero quedé finalista, aparecí en el Steam oficial, ¿cachai? y gané 500 dólares, 1.500 dólares ganados, y ese año fue muy entretenido, porque nos regalaron muchas cosas, nos regalaron mucho merchandising, nos llevaron a comer a un restaurante, porque el internacional se hace en Seattle, Seattle es una ciudad preciosa, y se atrasaron con la hora de la competencia, no sé cómo fue la cuestión, la cosa es que los cosplayers, para pedirnos disculpas, Cacha, para pedirnos disculpas, porque ellos se habían atrasado en la competencia, nadie nunca, nos dijeron, los vamos a llevar a este restaurante, y llegamos, de los 15 cosplayers debemos haber llegado 10 personas, y yo llevé 2 personas invitadas adicionales, o sea, de los cosplayers deben haber llegado como 6, y este restaurante era así, pero a todo trap, pero un restaurante en la bahía, en Seattle, en el agua, y empezaron a hablar con el chico de Valve, ahí, todos muertos de la risa, y justo el chico de Valve se va, y llega a la cuenta, y nosotros dijimos, a ver, ¿cuánto salió la cuenta? 5.000 dólares costó aproximadamente esa comida en ese restaurante, no sé si es relacionado o no, pero el chico de Valve dejó de trabajar en Valve el año que venía, pero no sé si tiene que ver con eso, pero fue muy chistoso, porque después lo buscamos y yo ya no trabajaba en Valve, y fue como, oh no, creo que nos excedimos con la cuenta, y nos invitaron a la fiesta, al after party que se hace, con los jugadores profesionales, y todo con el cosplay, y si no, con el cosplay del juego, y también me pasó, después del siguiente año dije, ya, ahora quiero ganar un lugar, no lo conseguí, pero lo conseguiré en algún momento, gané en Chile, sí, pero volví a ir, y resulta que nuestro hotel, Airbnb no me acuerdo qué era, estaba muy tarde, y andamos como maleta, y alguien puso en el chat de cosplayers, necesitamos un entrevistador, para que venga a entrevistar jugadores profesionales, y el beneficio es que usted va a estar en el hotel W todo el día, puede guardar su maleta, y tiene comida gratis y toda la cosa, yo nunca había entrevistado a nadie en mi vida, nunca había hecho eso, y le digo a mis amigos que estaban ahí, oh, es que igual podría hacerlo, pero me da vergüenza, pero ahora ya, vámonos, y me dice, sí, ya, dale, le hablo al chico, y digo, oh, es que yo puedo, estoy acá, no sé qué, me dice, ya, perfecto, guardamos todas nuestras maletas en el W, me llevan a la sala donde están todos los jugadores profesionales, me pasan una pauta, me dicen, mira, esto es lo que tienes que hacer en entrevistar, y yo le digo, es que yo nunca he entrevistado a nadie, tengo que entrevistar en inglés, además, nunca he entrevistado a nadie, me dice, no, pero mira, tení buena presencia a la cámara, se ve bien, tómate este, y me dio un shot de ron, una cosa así, tómate un shot de ron y vaya a quedar, pero lista, yo no veo alcohol, entonces fue como, ya, lo voy a hacer, claro, me quemó todo, como que me despertó, y después yo entrevistando a Zay, a Fly, a todo, así como, fue loquísimo, se me han pasado muchas cosas locas, yo he tenido mucha suerte, si me digo, tengo mucha suerte, y, y, y por decir que sí, porque me pasó mucho en mi vida, que me arrepentía de no hacer las cosas por miedo a fallar, ¿cachai? como, no, no quiero hacer esto porque me da miedo, y después dije, ya, sé que voy a hacer todo, todo lo que quiero hacer lo voy a decir que sí, a ver cómo salga, entonces, la entrevista fue así, entrevisté a varios jugadores, sí me acuerdo que, la entrevista de Zay fue muy chistosa, porque, estaban viendo la arcana, si salía arcana para Puch, o arcana para Rubik, y mi opinión personal siempre fue, prefiero que sea la arcana para Puch, porque, Rubik es más difícil, y prefiero tener una persona, que al menos se saque una blink y un té con el Puch, que un Rubik, que no va a robar nada en toda la partida, entonces, la pregunta de la entrevista era, ¿qué arcana prefieres al jugador? y Zay dice exactamente lo mismo que yo, y fue como, buena, hi-fi, buena, y no pegaba así, porque, bueno, es muy alto, yo era como un llavero, porque él es muy alto, pero, fue muy chistoso, porque fue como, oh, yo opino lo mismo, y hi-fi, y no sé qué, y, loquísimo, así, y también me pasó en Unión Internacional, que, hicieron, eh, llamaron gente del público, para jugar, adelante, y justo el día anterior, había perdido, eh, parece que Secret, o Cloud9, no, Cloud9 había perdido, que era Cloud9 con Nautale, y Nautale estaba eligiendo a la gente, y yo había pintado, una sign, de Secret, porque ese día jugaba Secret, el día anterior, jugaba Cloud9, con una lagrimita, y una cosa, y una sign, y él menciona, y dice, mira, veo esta, este letrero, con el ojo de Secret, y con una lágrima, si hubiese sido, el letrero de Cloud9, esa persona, estaría jugando acá, en el escenario, y nosotros, llegué a la casa, y le sacamos una foto, a la de Cloud9, porque yo la había hecho, el día anterior, y lo tagallamos en Twitter, y todo, y quedaron como, oh, mira, si la tenía, si la tenía, entonces, ese año, eligieron 10 personas, para jugar en el escenario, y no había ninguna mujer, podría haber sido yo, pero, no tenía el letrero correcto, pero fue muy así, o no, fue casi, yo lo he pasado muy bien, en todo lo internacional, a los que he ido, y, 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 y básicamente, es porque, hablo con la gente, me meto, así, no sé, sí, y sin miedo, eso es una cosa que, pues yo le digo a la niña, háganlo, aldébanse, háganlo nomás, si sale mal, sale mal, ya, pero, si no lo haces, después te queda el, y si lo hubiera hecho, y si lo hubiera hecho, que hubiese funcionado, que hubiese pasado, o sea, con el juego, fue un poco lo mismo, fue como, está la posibilidad de ir a los Panamericanos, está esta posibilidad de bajar a la agua saudita, y todo, y dije, ya, hagámoslo con ese objetivo, llegar a los Panamericanos, ir a la via saudita, porque la verdad que la via saudita, es un país que, nunca en mi vida, se me hubiera ocurrido viajar, lo encontraba muy interesante, conocerlo también, como país, como cultura, hagámoslo, démosle, pongámosle, bueno, si sale mal, sale mal, quedó, quedó en la misma, o sea, no voy a los Panamericanos, pero si sale bien, ¿cachai? Con todo el esfuerzo que yo implico, o sea, implicó un montón de sacrificio, un montón de esfuerzo, una pelea por aquí, por allá, normal, porque la gente se estresa jugando, entonces, obviamente, había momentos del equipo que eran muy, de mucha tensión y todo, pero lo fuimos superando, y, y al final te queda la anécdota, porque siempre me imagino, decíamos, cuando tengamos 90 años, voy a ser esa señora que, que le cuenta la historia a los cabros chicos, y que le dicen, no, yo en el año, no sé cuánto, hice esto, estuve en los Panamericanos, y decir, ya la abuela está loca, está hablando puras tonteras, y está la foto ahí, de los, ¿cachai? como, está como que me imagino en mi cabeza, así, porque más, es un juego muy importante, yo, yo no creo que, no creo que nunca deje de jugar Dota, hasta que, ya no me dé, así como, la edad, y todo eso, pero probablemente siempre voy a ver Dota, entonces, es, siempre decía, para mí, porque nunca entendí, porque la gente veía, no sé, el fútbol, ponte tú, porque estaba tan fome, dije, hoy están siguiendo una pelota, para allá, para acá, que fome, ¿cachai? para mí, era mi opinión, y ahora que veo Dota, es como, ah, pero si esto es lo mismo, a mí me encanta ver esto, y debe haber mucha gente que dice, pero, ¿qué es esto? que fome, no sé qué está pasando, y ahora los entiendo, esa cuestión de ser fan, y me carga tener un equipo, yo nunca, trato nunca de, ser, eh, seguir a ningún equipo, porque me pico demasiado, cuando mi equipo pierde, entonces, no, yo, apoyo siempre a los sudamericanos, eso sí, siempre, siempre, de hecho, tuve la suerte también, en un internacional, cuando llegó el primer Infamous, yo estaba allá, entonces, los conocía, los chicos de Infamous, al primero que llegó al internacional, conocí al manager, de los chiquillos de Infamous, y siempre les decía, oye, que lata que los sudamericanos, pasa mucho, que se tiran tanta, basura entre ellos, porque al final, lo que más deberíamos hacer, nosotros como sudamericanos, es apoyar, a cualquiera que llegue al internacional, a cualquier instancia, a cualquier equipo, que tenga un sudamericano, nosotros deberíamos estar ahí, atrás, atrás, porque para nosotros, es 20.000 veces más difícil, poder jugar el juego, en nuestro lado del mundo, o sea, tenemos peor conexión a internet, ¿cachai?, en muchos lugares, tenemos, tenemos menor infraestructura, la plata, las lucas, son muchas menos las lucas, que te pagan, entonces, oye, cualquier sudamericano, que llegue a cualquier instancia, deberíamos estar todos atrás, hermanos latinos, go, entonces, cualquier equipo sudamericano, que iba, yo, ese era el equipo, que yo apoyaba, y me dolía, cuando perdían, y me dolía, me gusta mucho, porque creo que, que, más allá de, porque claro, el Dota no es una competencia por países, como lo es los panamericanos, que, eso tiene otra, otra sal, otra salsa, otro, otro como condimento, el que sea por país, me gusta mucho, que se mezclen, porque creo que, van a aprender mucho, jugando con gente de otras regiones, lo que te decía, o sea, estos otros países, y otras regiones, tienen una infraestructura, mucho más desarrollada, entonces, creo que, del término profesional, también van a aprender mucho, van a aprender mucho, cómo manejarse ellos, como jugador profesional, van a aprender mucho, viendo a jugadores, mucho más experimentados, con mayor edad, que han pasado por muchas competencias, entonces, ojalá que se lleven, a un montón de chiquillos, de Latinoamérica, 18, 20 años, ojalá que lo apadrinen, que le hagan bootcamp, no sé, cualquier cosa, para que aprendan un montón, y ellos, que nunca se olviden, que vuelvan a Latinoamérica, que hagan ahí, que hagan su propio bootcamp acá, que sea como, el sueño de ellos, que sea, llegar a que Latinoamérica, tenga ese nivel de infraestructura, para los esports, que se den las majors acá, que pasó con la Lima Major, que todas esas cosas ocurran, o sea, hagámoslo nosotros, si no va a venir una empresa de afuera, a hacerlo y montarlo, hagámoslo nosotros, que seamos nosotros, los portadores de Sabó, y vamos para afuera, aprendamos, saquemos la mayor cantidad de información, y experiencia, para que volvamos para acá, enseñémosle a la gente, cambiémosle a la gente, cambiémosle a la gente, ¿cachai? Es difícil, sí, es complejo, es lento, pero si no lo hacemos, no va a pasar nunca. Nosotros no jugamos con, no, no, no pudimos jugar contra Malasia, y, tampoco con Tailandia, porque, mira, nos pasó mucho que en Arabia Saudita, lamentablemente, no había la cantidad de computadores, para la cantidad de equipos que habían, entonces, no sé, te puedo decir, a ver, quizás habían 20 equipos, y son, 8 equipos de mujeres, y 8 equipos de hombres, de 5 jugadores cada uno, ¿me entiendes? Entonces, y, y tampoco, como que se les pasó, porque, claro, en el, acá cuando lo hicieron los Panamericanos, había más computadores, o, o la misma cantidad, pero hicieron este sistema de, un orden, como un horario, ¿cachai? Entonces, no sé, por Malasia le toca a las 10 de la mañana, a ti, no hicieron nada de eso en Arabia Saudita, entonces, pasó mucho, que los que llegaban más temprano, que voy a decirlo así, se acabronaban, con, la mayor cantidad de pesas que pudieran, y, no lo soltaban, entonces, pasó mucho eso, entonces, no pudimos hacer mucho ese screen, sí hicimos screens en Arabia Saudita, pero, por ejemplo, cuando íbamos a hacer el screen con Tailandia, entre que estaban poniendo más computadores, ahí, al, estaban actualizando, porque, más encima los computadores después, nos pasaron más computadores, pero los computadores no tenían el Dota instalado, y el Dota pesa, millonadas de gigabytes, entonces, no estaba el Dota instalado, entonces, había que instalar el Dota, y eso se demoró horas, y horas, y horas, sí, la verdad que, desde ese punto de vista, creo que no lo pensaron muy bien, y, 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 y fue como extraño, porque los Panamericanos, sí lo hicieron, y sí lo pensaron, pero no para allá, fue como, fue raro, entonces, lamentablemente, nosotros no podemos jugar contra Malasia, ni tampoco contra Tailandia, y lamentablemente, si bien tenemos los contactos con ella, no podemos jugar con ella, desde el otro lado del mundo, por un tema de la distancia, el ping, es prácticamente posible, entonces, lamentablemente no pudimos, lo que, lo que te decía, nuestra apreciación, viendo, los juegos de ella, es que, claro, el nivel es más alto, y probablemente sea, por esto que te digo yo, o sea, tienen una infraestructura más, se juega hace mucho más tiempo, lo vi esporto de forma profesional, en esos países, entonces, más mujeres han entrado, tienen un pool más grande de mujeres, mujeres que, que quizás juegan hace mucho más tiempo, de forma competitiva, cosa que no pasa en Latinoamérica, tanto todavía, ¿cachai? Entonces, efectivamente, yo te diría que el nivel de esas regiones, es más alto, y sin embargo, el nivel de acá, es bastante bueno, ¿cachai? Como, o sea, porque, claro, ganó Malasia, segundo Perú, tercero Argentina, cuarto salió Chile, creo que aquí, hay un buen nivel femenino, obviamente, siempre puede ser mejor, siempre hay, siempre hay espacio para mejorar y todo, pero hay un buen nivel femenino, o sea, lo único yo diría que, que a mí me, me la bajó un poco, como se dice, fue que hay dos torneos, este año, ¿no? y hay un torneo que decidió que no va a tener liga femenina de Dota, entonces fue como, ¿por qué no? Que me parece que es el torneo de la ISF, creo que, que ellos ya anunciaron que solamente van a tener mujeres, creo que en Mobile Legends, si no estoy mal, y Counter, igual Counter entretenida, pero, ¿por qué eliminar el otro? Podría morir, pero bueno, no está, pero sí está el de la jefe, ¿no es cierto? que eso va a pasar, que este año es en China, para los cuales va a haber una clasificatoria también regional, están viendo que esa clasificatoria se haga en otro país, o sea, que sea presencial, ojalá esa clasificatoria sea, por eso te digo, estas organizaciones internacionales están intentando darle cabida a los esports, se dieron cuenta que las generaciones están cambiando, que las generaciones que vienen queremos consumir esports, y le están dando tribuna, le están dando movimiento, y ahora son los países, ¿cachai?, las legislaciones, los gobiernos, que tienen que ver el ojo ahí y decir, hay un futuro en esto, además que siento que los esports, puede ser una de esas ramas, donde esa diferencia, como física, entre hombre y mujer, no existe, me gustaría que se hicieran quizás torneos mixtos en algún momento también, que se mezclaran un poco, quizás es más complejo, quizás todavía no está la mentalidad, para que hayan equipos mixtos todavía, pero de a poco, la mentalidad está cambiando de a poco, con las cosas haciéndola y todo, pero sí, creo que a los gobiernos y al Estado, les falta todavía, no está viendo lo que ven las organizaciones, internacionales, ¿cachai?, al menos al Estado chileno, y eso es como, siempre vamos a quedar al último, digo yo, siempre al último, no somos pioneros, podríamos ser pioneros, pero vamos a quedar al último, ¿cachai?, entonces siempre estamos como atrasados, en ese sentido tecnológico, entonces no me sorprende, que los esports también sean como, se demoren mucho más, en tener la infraestructura, y bueno, la escena competitiva femenina, también le va a costar más todavía, digamos, ¿no?, porque, o sea, si le cuesta a la masculina, más le va a costar, más le va a costar a la femenina, que tipo que al final, igual los chiquillos, igual abren puertas, para todo el mundo de los esports, o sea, que les vaya bien a los chicos, también nos abre espacio a nosotras, si le va bien a los esports, en algún momento decir, oye, hagamos ligas femeninas, pero, como nada de los esports está avanzando, creo que, está complejo, bueno, Perú tiene mucha más infraestructura, obviamente, porque Perú consume mucho Dota, se dieron cuenta que hay muchas lucas, ahí metidas, Chile no tiene tanto, pero va, hay otros juegos sí que son más populares, League of Legends, el Dota es un poco, en Chile no lo juegan mucho, en Chile no juega mucho Dota, la gente juega más League of Legends, ¿cachai?, entonces, si de League of Legends se hacen hartos torneos, están en varios eventos presentes, hay varias marcas que esponsorean League of Legends, hagámoslo todos, o sea, apoyémonos a todos, que si va a ir un grupo, y es lo que nosotros hicimos como Team Chile, o sea, nosotros apoyamos a los chiquillos, apoyamos a los chicos que están jugando e-fútbol, ellos nos apoyaron de vuelta, entonces, oye, apoyémonos entre todos, y al final, y es lo que le decía a los niños también, o sea, yo corro por un carril distinto al tuyo, entonces, no compitamos entre nosotras, apoyémonos nosotros, ¿cachai?, ayudémonos nosotros, no seamos tontos, o sea, yo no te quito espacio a ti, tú no me quitas espacio a mí, pero los dos nos podemos abrir espacio para todos, ¿se fijan?, porque al final, hay que, y por eso ya, hay que ver la imagen, que está más allá, el hecho de, sí, quizás nosotros no podamos vivir de los e-sports, quizás nos cueste hacer eso, quizás sea muy difícil, pero nosotros dando la pelea, se la vamos a abrir a la gente para atrás, ¿cachai?, y quizás tu hijo, si es que tienes hijos en el futuro, y quieres jugar e-sport, va a poder hacerlo, ¿cachai?, chau, pasan varias cosas cuando uno juega competitivo, de partida, está la presión, porque sabes que todo el mundo se está viendo, no es lo mismo cuando uno juega en su casa, tranquilo, detrás de un computador, por solito, ¿no?, también tiene que ver un poco con la comodidad, y yo creo que eso lo vais aprendiendo con la experiencia, entre más estás jugando en lugares distintos a tu casa, te vas, vas aprendiendo esa comodidad, de estar bien y tranquilo, con una silla que no es tu silla, con, no sé, un escritorio que no es tu escritorio, que te llega el aire helado, que está muy caliente, o sea, como que, hay varias cosas que, que uno la va aprendiendo en el camino, y después aprende como a moldarse, o dice, no, sabes que yo en verdad, necesito que mi silla tenga este cojín, entonces uno se compra un cojín, y anda llevando un cojín para todo el lado, y lo otro desde el punto de vista, como ya mental, yo, no soy flamer en mis juegos personales, pero sí rabio mucho yo, como que, como que, no sé, también cuando manejo, por ejemplo, estoy rabiando, ah, pero ¿qué estás haciendo?, pero para mí, ¿me entiendes?, no es como que, no es como que agarre a insultar a la otra persona, no, pero yo así como, no, pero es que está manejando mal, entonces, cuando estoy jugando a otra, hago lo mismo, lo hago para mí, no flameo, como, no escribo en el chat, no abro el micrófono, nada por el estilo, pero cuando juego competitivo, no hago eso, y, y eso también fue como, y acá hay que, hay que, claro, alguien puede cometer un error, hay que hablarlo durante el juego, porque, o sea, si tú te cometes un error, lo más probable es que tú te des cuenta del error que cometiste, y si vienen tus compañeros y te dicen, oye, te equivocaste, no sé qué, probablemente, vas a jugar peor, los siguientes 20 minutos que quedan de partida, entonces uno dice, oh, chuta, me equivoqué, y dicen, no, no importa, no importa, no importa, sigue nomás, anda, farmear otro lado, o, oye, pero, 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 oye, guarda ya, para que, porque obviamente, cuando uno juega solo, no es lo mismo, ahora estás jugando en un equipo, y si pierde el equipo, perdemos todas, o sea, puede haberse equivocado una más, puede ser una mejor que la otra, pero se pierde como equipo, y se gana como equipo, te fijas, y eso yo creo que es lo más difícil de cambiar la mentalidad, porque, como uno juega solo, y al final, eh, juegas solo, y tú no sabes que estás, haciendo el de al lado, porque al final, los mutea ya todo a veces, o a veces no, entonces como que, uno dice, perdimos por culpa de él, perdimos por culpa del otro, y no nos enfocamos más en, perdimos por lo que hice yo, también mal, o sea, de verdad, el otro quizás jugado muy mal, pero tú igual puedes haber quizás, mejorado algunas cosas, y al final, yo no puedo influir en cómo juega un extraño, no es cierto, cuando estoy jugando un racket, pero sí en el equipo, entonces, si en el equipo, yo no doy apoyo a mi compañera, y le digo, no, pero mira, si está bien, todos nos equivocamos, hay que mejorar estas cosas, el coach, te dice, mira, sí, aquí deberías haber hecho esto, 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 y no esta cosa, aquí en realidad, esto se está perdiendo, por este mal funcionamiento, es mejor, te fijas, porque flamear así entre nosotras, es malo, porque se generan rencillas, y al final, después uno le empieza a agarrar mal a la otra, después, ah, no, ya queda la embarrada, y la mujer igual, nos guardamos mal las cosas, y como que, nos cuesta separar las cosas, yo creo que puede ser, que podemos jugar, y claro, nos peleamos en el juego, pero después, igual afuera estamos así como, es mejor, no pelearse dentro del juego, te fijas, mantener una mentalidad como, más neutral, que el coach vea los errores, uno puede aportar obviamente, yo a veces me pasa que, como juego mucho support, digo, oye, pero no le habría convenido, ponte tú, sacar este ítem, tal vez, en este momento, y no lo pregunto, como para criticar, la elección del ítem, sino que literalmente lo pregunto, porque, yo en sus zapatos, hubiese hecho eso, y me gustaría que el coach me diga, si estoy loca, o si tiene sentido, lo que estoy diciendo, entonces, ese tipo de crítica constructiva, y todo, creo que sirve un montón, y obviamente, hemos ido aprendiendo, como que le sirve a cada una, ¿cachai? como, hay gente que, que le sirven los coach, que son un poco más duros, que son un poco más directos, hay otras chicas, que son más sensibles, entonces, el coach tiene que tener, un poco más de habilidades blandas, para comunicar el mismo error, de la misma forma objetiva, pero quizás, de otra forma, entonces, eso, eso es lo que es muy distinto, a jugar tú solo, a jugar tú solo, sobre todo, yo que como que tomo, este error como de capitana, y yo creo que todas las chicas, que estén como bien, que vayamos mejorando, que vayamos aprendiendo, o sea, yo cuando juego ranking, me da lo mismo, si el otro, aprende, no aprende, si juega, no juega, no te veo más, te bloqueo, y adiós, no sé, o le pongo dislike, dislike, avoid players, en el equipo no es así, te fijas, sobre todo también, porque, al menos, en mujeres tampoco, hay tantas mujeres, o sea, si tuviera, claro, 400 mujeres, en una línea, esperando, y puedo decir, ya a ti te cambio, por esta, o podemos decir, cambiemos a la toda puta, no está esa opción tampoco, entonces, tenemos que aprender a trabajar juntas, y a mejorar juntas, en la medida de lo posible, entonces, eso es como lo más distinto, que aquí te importa el equipo, y cuando juegas ranking, a veces, no te importa nada, el equipo con el que te importa, yo soy Arconte 2, te puedo decir, que hasta de Arconte, es muy complicado salir, o sea, yo no sé, he sacado 5 lucas, en mi línea, y pierdo igual, es difícil, mira, siento que el tema, de las medallas, cuando uno, porque yo no jugaba ranked nunca, entonces, yo saqué el ranked, jugando de a 5, que es más difícil aún, porque, te toca en equipo, versus, el Dota trata de emparejar, parties con parties, entonces, yo terminé como guardián, una cosa así, con mi ranked, después de no haber jugado, como 10 años, Dota, y de ahí la he ido subiendo, de a poco, ¿cachai? Pero es difícil, porque al final, hay ciertas posiciones, en las que uno, entre comillas, puede ganar solo, y hay posiciones que, sí o sí, dependís de tu equipo, sí o sí, dependís del HC, cuando tú juegues Super, por ejemplo, Super 5, podés que, que tu carry, saque 5 lucas en línea, pero si después el carry, no, buildea bien su, no entra al juego, puedes perder igual, entonces, hay varias posiciones, que son complicadas, pero, mi recomendación, lo que yo he encontrado, es jugar en party, con gente que conozca, y tratar de asegurar, al menos dos líneas, o sea, jugar de a tres, ¿te fijas? Un medio, y tú con tu support, porque así, tú aseguras tu lane, y tienes al medio, que es otra lane, aparte que el meta de ahora, igual es muy medio dependiente, creo que el, el medio es el que mueve el juego, arma las jugadas, inicia, o sea, si le está yendo mal en su línea, ganquea la otra, y se recupera, y destruye la línea de arriba, entonces, están moviendo mucho el juego, los medios, las runas, es muy importante el tema, las runas, es difícil, es difícil subir medalla, y yo, particularmente, en mi caso personal, yo no puedo jugar más de dos partidas diarias, ¿cachai? Y no juego todos los días tampoco, yo trabajo de nueve, a seis y media de la tarde, entonces, tampoco tengo como el espacio, para poder decir, ya, voy a, entonces, de repente, claro, gano dos partidas, pero pierdo dos partidas, es complejo, es complejo, subir el tema, las medallas, sobre todo, sino, creo que party es lo mejor, porque además, como te decía, el Dota, es un juego muy dependiente, de lo que se haga como equipo, muy dependiente, de lo que se hace, entonces, cuando estáis jugando solo, y nadie quiere jugar contigo, ha pasado, que uno dice, va, rochan, 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 oye, votemos la torre, porque tú dices, oye, matamos a los cuatro, del equipo, podríamos matar la torre, o podríamos sacar rochan, no, se van a formear jungla, y tú, eso lo puedes hacer todo el juego, votemos la torre, entonces, es difícil, es un juego complicado, sobre todo, si termináis en mi edad, a mí me pasó mucho, que cuando partí jugando, llegué y me metí al racket, sin saber nada, y, y claro, después que hay como en un hoyo, que es más difícil todavía, porque yo siempre, yo no soy tan buena, como para cargar a mi equipo completo, y ganar, ante todo y contra todo, y aún así, en algún momento, jugamos con, 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 con smurfs, o sea, inmortal, y hasta a ellos, les cuesta ganar a veces, entonces, es como, o sea, y tú eres mil veces mejor que yo, ¿cachai? y tú crees que yo gane solo una partida, o sea, como que, difícil, porque, el HC es súper importante, vos, entonces, también, pues si uno quisiera subir, yo creo que, que quizás de HC o medio, es, es, es más viable, que, que de offlaner o support, y es, es muy triste, porque a mí me encanta jugar support, y encima yo jugaba support, muy de ese support, muy selfless, con muy poco farm, puro ward, smoke, dust, centrist, ¿cachai? Peor, o sea, pero peor, porque yo ayudo a todo el mundo, y si él, él no hace nada con mi ayuda, yo no tengo ni ítems, entonces, igual me sorprende, porque yo digo, ¿para qué vas a entrar a jugar un juego? Una hora, para piquear, cinco carries, que probablemente, te va a salir mal, porque están peleándose el parmer línea, entonces, ¿para qué vas a jugar una hora? de Dota, o cuarenta minutos de Dota, para pasarlo mal, ¿me entiendes? Es una cosa muy, muy dual, a mí me duele perder una hora, peleándome el fan con, con otro offlaner, que hay como, pero si yo piqué la línea, ¿por qué me la quitas? Entonces, por eso como que el ranking, es la única forma que tú tenís, para practicar los héroes, y por eso bueno, y por eso igual los profesionales, usaban muchas de smurf también, o sea, los pros les pasa mucho, que en efecto, les cuesta mucho encontrar partida, porque están a un nivel muy alto, entonces demoran un montón, y además, probar héroes y todo eso, es súper difícil en el rango de ellos, porque están jugando con los mejores de los mejores, entonces, y no es que ellos jueguen mal, cuando juegan en smurfs, no es que ellos jueguen mal, cuando juegan en smurfs, sino que simplemente, encuentran más rápido partida, hay una mayor pool de jugadores, entonces, ahí hay como una disputa entre, Valve y los smurfs, porque claro, un inmortal, ¿qué va a ser en arconte? Nada, y un inmortal en arconte, nada, ahí están trolleando, Vanena, todo eso, pero, tiene un sentido también los smurfs, o sea, no sé, yo no estoy tan en contra de los smurfs, usados bien, usados bien, usados con altura de mira, no para ir a trollear, no para ir a abandonar, ¿cachai? O sea, si tú me decís que querís jugar con tu amigo, que, igual es complejo, porque ya no podís jugar con tu amigo, entonces, igual los entiendo, por un lado, y me ha tocado pelear contra smurfs, en Dota, y es como, eres demasiado buena, porque estás acá, me ha pasado, que no puedo hacer nada en la línea, pero, igual uno aprende, cuando te sacan, así pero mal, así pero mal, tú salís pero mal, porque el otro es demasiado mejor que tú, igual uno aprende cosas, de ese, de ese macha, igual uno aprende, ah, mira, así lo hacen, esto hacen, cuando son tanto mejor que tú, pero, bueno, como te decía, igual uno aprende de esas cosas, sobre todo el tema de la frustración, que, de repente en el torneo, te va a pasar, que te va a tocar, quizás con un equipo, que es mucho mejor que tu equipo, y tú, tenés que bancarte nomás, hacer lo mejor posible, y seguir jugando, o sea, porque, si te sacan la miércale, en esa línea, no puedo decir, ya, no juego, me salgo, me voy, adiós, tengo que jugar igual, ¿cachai? pues igual te enseña algo, está bien, que banana, todo lo de Smur, está bien, pero, igual los entiendo, porque tengo hartos amigos, que ya no es muy fea, ni nada, pero los entiendo también, pues como, pucha, ya no puedo jugar con mi amigo, no puedo hacer esto, me demoro media hora, en encontrar partidas, y mucho, y mi mamá también me dice lo mismo, dice, pero tú eras introvertida, te quedabas en tu casa, no sé qué, y ahora sales, y todo, y no sé, pero, sí, yo creo que tiene que ver con eso, pero bueno, muchas gracias a ti, la entrevista bastante buena, relajada, entretenida, y bueno, agradecerte de nuevo, que se le dé este espacio, a las mujeres de los esports, streamers, a todas las chicas que están haciendo cosas, por el mundo de los esports, yo creo que, que es bueno que estés habitina, como te decía, a alguien le va a hacer ruido, alguna de las tonteras que decimos, entonces, va a servir, exacto, así que muchas gracias, bye, mamá, saludala, saludala, baja, agáchate, 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 agáchate,